Gracias a la selección La voz más fea que tengas Gracias a la selección Quedamos campeón Gracias a la selección Gracias a mi selección Gracias a mi selección Gracias a mi selección Le ganamos al anfitrión Le ganamos al anfitrión Gracias a mi selección Gracias a mi selección Gracias a mi selección Le ganamos al anfitrión Le ganamos al anfitrión Gracias a mi selección Gracias a mi selección Gracias a mi selección Ecuadoriano de corazón Gracias por dejar la vida Por la selección Porque nosotros nos apoyamos Y lo hacemos de corazón Gracias a mi selección Gracias a mi selección Le ganamos al afilión Le ganamos al afilión Gracias a mi selección Gracias a mi selección Le ganamos al afilión Le ganamos al afilión Gracias Jegner Por meter el gol Y la gente Toda se emocionó Gracias Jegner Por meter el gol Y el pueblo ecuatoriano Se emocionó Se emocionó Gustavo Alfaro Por llenarnos de emoción Qué lindo sería Que la tri quedara a cambio Gracias Gustavo Alfaro Por llenarnos de emoción Qué lindo sería Que la tri quedara a cambio Gracias a mi selección Gracias a mi selección Le ganamos al afilión Le ganamos al afilión Gracias a mi selección Gracias a mi selección Gracias a mi selección Gracias a mi selección Le ganamos al afilión 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 Le ganamos Le ganamos Le ganamos Le ganamos Ecuador campeón Gracias a la selección 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 Le ganamos al anfitrión Le ganamos al anfitrión Gracias, 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 gracias Gracias a la selección Gracias, gracias Ya para, 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 para Gracias a la selección A vos más, vea que tengas Gracias a la selección Quedamos campeón ¡Oye! ¡Oye! Gracias a la selección Gracias a la selección ¡Venga, vengan a la selección!